Es ciertísimo, bueno, ahora vamos a tocar un tema interesantísimo también acerca de la inteligencia emocional pero nos vamos a ir muchísimo más allá basados en un estudio que se hizo en Inglaterra partiendo, bueno, partiendo del principio de que es inteligencia emocional el saber manejar, controlar, reconocer nuestros sentidos, nuestros sentimientos y aún irse un poquito más allá, conocer el de la pareja y que como todo esto afecta de una manera u otra nuestra vida sexual se dice que la inteligencia emocional, que las mujeres tendemos a tener mejor inteligencia emocional para nosotras mismas y los demás Vamos a hablar con don Mauro Fernández que está listo para recibirnos Hoy lo vamos a recibir en la cocina, en el desayunador Doctor, ¿cómo está verlo? Gracias por invitarnos Siéntense por favor Gracias ¿Quieres algo tomar? No, no, muchas gracias Gracias Mauro ¿Cómo podemos definir eso que estaba diciendo Cata? Precisamente Mauro Inteligencia De la inteligencia emocional, que la mujer, bueno, tal vez la tenga más desarrollada un poco más alta que el hombre o la sabe manejar mejor, no sé ¿Cómo ponerla? Curiosamente, todos estos estudios surgen de un hallazgo que sorprendió en la década de los 70 y se fue repitiendo en el 80 y en el 90 y es que se comenzó a observar que los hijos, oígase bien, de catedráticos universitarios de grandes universidades de esas de renombre, de copete, de pirucho parado, de esas grandes universidades sus hijos no eran brillantes es decir, hijo de una lumbrera y el hijo realmente no tenía un buen desarrollo intelectual y a veces hasta era desadaptado socialmente entonces estamos hablando a un premio Nobel de medicina, de química, de ciencia en donde estamos hablando de que el desarrollo intelectual es muy fuerte la gente comienza a cuestionarse qué está pasando y de una vez comienza la farándula a hacer eco de que las grandes actrices, los grandes actores tienen vida de perros tienen una pésima calidad de vida y entonces surge acá que entonces, si soy inteligente eso no significa ni que mis hijos vivan bien ni que se adapten y que si tengo dinero, eso no significa que voy a vivir una vida buena y surge entonces aquí el concepto de una inteligencia que en aquel momento se llamó vivencial es preciso saber vivir es preciso que le demos tiempo a las cosas importantes de la vida es importante sacar tiempo para la familia, para los hijos y surge una cosa que antes se tenía como egoísmo es preciso, Quique, que saques tiempo para vos es preciso que tengamos tiempo para nosotros mismos y a esa forma de pensar sin descuidar el resto se le llama inteligencia emocional o vivencial la capacidad que tiene la gente de decir, tomémonos este cafecito tranquilos vamos a levantarnos mañana 15 minutos antes para comernos a besos o una hora antes para hacer el amor andar con buen tiempo sentarnos con los chiquillos a tomar café y hablar de lo que ha pasado hoy sabemos que cuando eso sucede en el seno del hogar aumenta la calidad de vida y el desempeño sexual y ese fue el gran hallazgo que ahora vienen, porque estos estudios simplemente vienen a reconfirmar estudios previos de que si vamos aumentando la calidad de vida del cada día familiar ¿por qué? porque el sexo es una variable de casa el sexo que se tiene con una desconocida llámelo de cualquier manera, menos sexo el sexo que se tiene así por vacilón eso no llega, no es un beso que pase de un beso pero la variable sexo es la que ocurre en la cama marital la que ocurre en la cama con la pareja y casi siempre imbuida en niños, en familiares en que hay que ir al supermercado en que hay que pagar la luz y ahí es donde hay que ser realmente inteligente para que no se lo trague a uno a la tierra de tantas preocupaciones y tantas congojas y sacar tiempo para la sexualidad has mencionado no sé cuántas veces hijos y niños al tener a la mujer ese instinto ya de por sí, de la naturaleza, de madre ¿será por eso es que nos aventaja un poco más entonces en esa inteligencia emocional? bueno, es que hay que ser claros y no hay que ser tampoco degradantes con el varón el peso usualmente económico y digamos que quien usualmente marca en una pareja qué tanto podemos es el varón es decir, si en esta casa usted y yo no tenemos plata y nadie dice qué vagabunda es ella sino qué pasa con Mauro entonces el hombre tiene una responsabilidad muy externa aún cuando los dos trabajemos y aún cuando ella gane más que yo oígase bien en general la responsabilidad social está centrada en el hombre y la mujer tiene una responsabilidad más vivencial aún cuando los dos trabajemos probablemente y aunque los dos somos maestros trabajamos en la misma escuela no sería raro que ella me sirva la comida ¿por qué? porque de alguna manera eso hace muy linda la estancia hacerte la comida prepararnos, estar con los chiquillos y al hombre le va a tocar otra serie de faenas cuando hay una distribución equitativa pero sí, no cabe duda que la mujer siempre es la que está pelando saca más tiempo sí tomemos este fin de semana a lo mejor vamos con los chiquillos y en la noche nos vamos nosotros y hay cierta ahí el hombre es mucho más torpe de visualizar los grandes efectos que esto tiene y eso es particularmente cierto en la cama si los hombres supieran que eso va a repercutir positivamente en el lecho marital probablemente dispondrían más de tiempo el hombre sí puede a veces separar el sexo de la vivencia más no así la mujer que en ella es mucho más importante todavía ¿de dónde entonces que concluye este estudio Mauro? de que está directamente relacionada la inteligencia emocional con una relación sexual satisfactoria para las mujeres claro que sí y tenemos que ser claros de alguna manera el sexo es exactamente así como esa comida que tenemos aquí a la par puedes tener los ingredientes puedes tener un cuerpazo puedes tener una enorme cama que si realmente no sabes hacerlo no te va a quedar bien y el saber hacerlo no es rápido vámonos no es que termino de hacer el amor y prendo un cigarro y prendo el televisor no, 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 no darle tiempo al tiempo saber en dónde la palabra urge la palabra rápido es contraproducente y en materia sexual eso es particularmente cierto de ahí la importancia por eso nos gusta decir es preciso saber vivir es preciso los detalles el tico y particularmente el hombre costarricense se olvidó de los detalles se olvidó y la gente que suele ser más gratificada sexualmente es esa que a lo mejor ayer andaba en Pérez Celedón y se le ocurrió traerle a la esposa una de esas flores que venden allá por Chespiritos y que andaba en Guanacaste y le trajo ese detallito un detallito que no es plata que es un detalle porque las cosas importantes de la vida no son cosas y saber que siempre me trae algo que eso también es crucial en los niños que me trajo sí, sí, sí sí, sí sí, pasé a comprar mangos ahí a Tenas pasé eso eso hace que la vida sea realmente grata y eso tiene eso son réditos son números positivos para el sexo eso quiere decir de que si la mujer intima más dentro de ella y dentro de un contorno ya al final nosotros hablamos y hablamos o decimos las cosas y ellas van capturando cosas esenciales que al final van a hacer que se desenvuelva mejor la relación de pareja cosas que nosotros ni siquiera hemos creído por ejemplo los detalles ellas son más de detalles más de preparar un ambiente más de preparar un momento y a veces nosotros los pasamos por alto y pongamos y pongamos cosas de la cotidianidad no está bien que si yo soy mecánico llegar a la cama oliendo aceite no está bien que si soy fotógrafo llegue a la cama oliendo ácido y no está bien que si soy mujer llegue a la cama oliendo a ajo o a cominos las mujeres con frecuencia llegan y se bañan y a veces le dicen al varón mi amor pégase una bañadita él no lo entiende sí 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 él no lo entiende él no lo entiende porque si yo soy el mismo sí pero estás en una salsa que que no adereza bien ese plato del amor sí 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 esos son